Invoco con fuerte tono de voz al Espíritu Santo, pidiéndole con el canto acostumbrado que descienda sobre ella. Le he rogado a Carla que me explicara de qué puede derivar su problema, y he apuntado en una ficha a las personas que podrían haber realizado algo maléfico contra ella. Hago una amplia intercesión, invocando repetidamente con oraciones espontáneas al Espíritu Santo, pidiéndole a Jesús que intervenga y le haga sentir a Carla su efecto, que le conceda la victoria en la batalla contra sus enemigos espirituales. La siento toser repetidamente, pero nada más. Lo hacía a menudo las últimas veces que recé por ella, pero nunca había dado muestras de estar poseída. Empiezo por mandar en el nombre de Cristo a todos los demonios que salgan de Carla, y que vuelvan al infierno y acudan a los pies de la cruz de Cristo el Señor. ¿Y a dónde voy yo? Me responde de repente una voz que no es la de la mujer a quien estoy ayudando. Sólo me haces reír, insiste alguno. Disuelvo todas las maldiciones que le han hecho a Carla, todos los efectos de la maldición hecha en su cabeza. Grita mucho, y su voz sigue alterada como antes. En su cerebro o en su nuca, todos los deseos de maldición. Grita con fuerza. Que Alberto, un hombre que ella me ha indicado, había mandado hacer contra ella un espíritu maligno y despotrica. Déjame en paz, zorra. Les doy la misma orden a todos los espíritus de confusión mental. Ordeno a los espíritus inmundos, entre ellos a Abú, espíritu de la falta de perdón y del odio, que salgan de Carla. Y esta grita muy fuerte. Ordeno a Abú y a sus emisarios que salgan de Carla. Ordeno a las legiones de miseria. Chilla y se defiende. No, déjame seguir. Y a los espíritus de fracaso, que salgan de Carla, y no vuelvan nunca jamás. En un momento determinado, objeta. Ya sabes que es mía. Insisto. Por el poder del nombre de Jesús, con la intercesión de la Virgen María, la Inmaculada de San Miguel Arcángel, de San Francisco, del Santo Padre Pío, de Juan Pablo II y de los amigos que tengo con el Señor Dios nuestro, tomo todos los espacios mentales, espirituales y físicos que Carla ha entregado, incluso involuntariamente, a las fuerzas demoníacas y los disuelvo y anulo y los ato a la cruz de Cristo Jesús. Grita. Le irrita mucho también que diga, yo me opongo a todos los efectos de las legaduras mentales y espirituales que Carla ha contraído, incluso involuntariamente, con magos y magas, con cualquier espíritu del mundo y los invalido. Les ordeno a todos los espíritus inmundos que la dejen y, cuando adivino de qué legión diabólica son o a qué legión pertenece, ese espíritu inmundo hace mucho ruido. Les doy la misma orden a todos los espíritus de los celos. Aúlla en voz alta. Anoto en su ficha insistir mucho en esto. La irrita muchísimo. Le ha hecho mucho daño también. Yo me opongo a todos los efectos de las maldiciones hechas contra ella. Después, cuando añado a toda ligadura mandada a ser por Nadia, ha gritado, Nadia, y me ha dicho, ya lo sabes. Hace muchos años que Nadia la odia. He pronunciado el nombre de Nadia porque en la fecha de Carla había garabateado este nombre por indicación suya. A veces un demonio habla con voz masculina e incluso en un cuerpo de mujer. Con más frecuencia se sirve del cuerpo duplicándolo y reacciona limitándose a modificar algo o mucho la voz de la persona. Apunto. Me parece importante recordar que ha sufrido mucho al decirle, en el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, y aquí hay puntos suspensivos, libro a esta hermana mía de toda ligadura oculta hecha en su estómago. Inmediatamente después añado, ¡sal de su estómago! Y es como si hubiera enloquecido. Se pone a gritar a pleno pulmón y me insulta. ¡No me voy, gran pú! ¡Cállate! Acaba de una vez pú! ¡Deficiente bastarda! Como ya he dicho, la correlación entre la frase, en que se destruye todo maleficio, presente en el estómago de alguien, y las frases en que se ordena a todos los espíritus inmundos que salgan de su estómago, provoca a veces conatos de vómito en la persona, y al demonio siempre reacciones de fuerte malestar, que aumentan si inmediatamente después se le ordena que escupa la cosa embrujada que tiene en el estómago. Cuando he usado este método, a veces me ha implorado, ¡detente! ¡Basta, Ángela! ¡Me haces daño! Otras veces me ha amenazado con hacer daño a la mujer. ¡La destrozaré, o la mataré, o se quedará sola! Últimamente, durante una plegaria de liberación, ha reaccionado a mis mandatos como traslado de unos apuntes que he redactado. Se nota que sufre y que tiene dificultad para hablar, pero encuentra la fuerza para decir, ¡me quemo! ¡Y mucho! ¡Por culpa tuya! ¡Pú! Y me rindo a la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso. Yo no soy nada. Ha vencido porque yo no soy nada. Dios ha dado un término a los sufrimientos de Carla por el maleficio que le han hecho porque Dios es amor. Yo no. Dios destruirá el reino de Satanás. Solo ruina. Ruina para mí. Me parece oportuno precisar que es raro que un demonio o un alma condenada hable a través del cuerpo de la persona sobre la que se está rezando con su voz o alterando la voz. Porque, cuando lo hace, es como si admitiese que está presente y que está haciendo daño a la persona. También puede darse que nunca se oigan sus palabras. Las que he reproducido fueron expresadas algunos meses después de haber empezado una plegaria de liberación. La mayoría de las veces los demonios guardan silencio. Pero cuando no se callan, a veces confirman con permiso divino lo que sostiene nuestra fe. Una vez que dije, pongo a estas personas bajo el poder de la sangre de Cristo, oí responder, ¡Ese Cristo de mmm vencerá! ¡Aquel Cristo de mmm vence! ¡Habéis vencido! Y otras veces, ese desgraciado de Cristo y la Virgen me ordenan que me vaya. ¡Me habéis vencido! ¡Nos estás desatando! Uno de los acontecimientos que más me impresionó en mi servicio a las personas que necesitan la liberación de la opresión del maligno fue ver durante los mandatos de liberación llorar a los demonios. Nunca hubiera imaginado que esto pudiese suceder, porque siempre he asociado el llanto a un sentimiento de humildad y de constricción, y quizás también de ternura, pues me equivocaba. En dos ocasiones vi llorar a dos demonios, y me quedé literalmente pasmada. La segunda vez, después de haber permanecido durante algún tiempo en silencio, aterrorizada, le pregunté, ¿Por qué lloras? Me dijo la razón con palabras que ahora no recuerdo al 100%, pero tengo clavado en mi mente que mientras lo escuchaba con interés, porque estaba muy impresionada y quería comprender, deduje mentalmente, es orgullo, llora por orgullo y también por arrogancia, porque no logra obtener de Dios lo que quiere. No consigue doblegar a Dios y a la criatura humana a su voluntad. De nuevo es por un acto de soberbia. El llanto me ha producido siempre una gran turbación, precisamente porque me hallaba en este estado de ánimo. Escuché atentamente hasta el final, pero no pude evitar constatar que lloraba por orgullo y por soberbia, que son los sentimientos con que permea a sus víctimas. Una última consideración. Hay quien cree que los fenómenos de materialización de algunos objetos durante los exorcismos o durante las oraciones de liberación son un fruto de la fantasía de los asistentes y que las respuestas dadas por alguna entidad son fenómenos de telepatía, es decir, de lectura del pensamiento o en cualquier caso que entran en la vasta gama de los fenómenos paranormales. Advierto que he estudiado las percepciones de los fenómenos. ¡Gracias!